Hola, soy Ivonne Estinaza, el siguiente proyecto de los beneficios de la Lufa como sanitizantes de utensilios de cocina, lo desarrollé junto a mi equipo, que es Catarina Ávila y Aleli Guajardo. Nosotros somos del Colegio Jorge Neuseje de la Vistaca. Nuestra pregunta de investigación fue, ¿qué tan beneficiosa es la Lufa para la limpieza de los utensilios de cocina? La Lufa nos llamó la atención desde que empezamos a ver su crecimiento en el puerto, a través de una planta enredadera. Además, es un vegetal muy singular, grande y largo. Todos piensan que es un vegetal ensalado. Nos interesa investigar la Lufa porque no mucha gente sabe bien lo que es, ni para qué sirve. Nosotros queremos darla a conocer y mostrar sus beneficios. Nuestras principales conclusiones fueron, los resultados del experimento permiten afirmar que al menos a la vista, la Lufa es más efectiva que la esponja tradicional. A la hora de utensilios de cocina, puesto que se observan menos residuos de comida, en diferentes materiales y texturas. Al olfato, al tacto o al gusto, los resultados son más similares, no pudiendo concluirse cuál es más efectiva. Gracias.